Muy buenas a todos, soy Oso, bienvenidos al vídeo tutorial de cómo modificar banderas y nombres de países en Victoria 3. Bueno, no solamente cómo modificar los nombres y las banderas, sino además cómo crear mods, porque para poder hacer una cosa es necesario la otra, es necesario crear un mod para el juego. Y para ello he dejado en el Discord del canal una plantilla que os servirá para cada vez que creéis un mod siguiendo este tutorial poder directamente ya tener los archivos necesarios que tenéis que modificar para poder cambiar los nombres y las banderas e incluso las relaciones, las leyes, un montón de cosas. Todos esos archivos están en la carpeta. Lo primero de todo que debéis hacer es dirigiros al Discord, evidentemente, y entráis en la sección de recursos y aquí tendréis ya la plantilla de mod. Os la bajáis, os bajará un archivo .zip y ese archivo es este que lo tengo yo ya aquí. Descomprimís la carpeta, descomprimís a cualquier parte, al escritorio por ejemplo. Yo en este caso pues ya lo tengo descomprimido. Y aquí está, plantilla de mod. Y dentro de esta carpeta de plantilla de mod tenéis estas otras tres carpetas. La de common, en la cual pues están los escudos, lo que define cómo son los escudos, realmente es la bandera. También los archivos que definen cómo se comportan las banderas cuando es un vasallo, cuando es un país pues con cierta ideología o tipo de gobierno. También tenéis la definición de cómo es ese país, por ejemplo, si es un rango de imperio, un rango de educado y su historia, en la cual pues tenéis por ejemplo las relaciones que tiene ese país o las leyes que tiene ese país. Pero bueno, ahora lo iremos viendo en profundidad cuando os enseñe cómo editar cada sección. Ya tenéis descargada la plantilla. Una vez que tenéis esta plantilla descargada, lo siguiente que debéis hacer es crear el mod para poder hacer las modificaciones. Para ello vamos a abrir el juego y una vez abierto os vais a ir a la parte de mods instalados. Evidentemente no iniciéis el juego, quedados en el launcher. Y aquí en el launcher os vais a la sección de mods instalados. Aquí tendréis pues todos los mods a los que os hayáis suscrito en la workshop. También los que vosotros os hayáis creado van a aparecer aquí. Y hay un botoncito por aquí arriba que pone herramientas de mod. Pulséis este botoncito y os dejará crear un nuevo mod. Pues yo por ejemplo, para cada serie creo un mod de campaña. Por ejemplo, vamos a crear el mod de la nueva campaña que vamos a iniciar que es la de la federación hispanoamericana. Entonces vamos a llamarlo así. Crear un nuevo mod. Escribe el nombre. Pues ponemos campaña de federación. y la damos a crear. Ahora lo que lo que lo que hará el launcher es crearnos esa carpeta y el archivo de mod. Yo, por ejemplo, ahora que haya terminado la campaña de la monarquía angloespañola, tengo aquí preparado esta carpeta que os subiré también a la sección de recursos y en esa carpeta tendréis todos los archivos de guardado para poder iniciar la partida desde el principio o continuar por donde nos quedamos en la serie. Y también tendréis la carpeta de mod, que si os fijáis es lo mismo que la plantilla de mod, pero aquí pues ya está todo modificado con los cambios que hemos ido haciendo a lo largo de la serie. Ahora mismo, recapitulando por donde vamos, hemos creado este mod para nuestra campaña, para la nueva campaña que es la campaña de la federación hispanoamericana. En vuestro caso, pues evidentemente podéis utilizar esto para simplemente cambiar banderas. No tiene por qué ser una campaña. Os puede servir para cualquier partida. Pues podéis hacer un mod único para todas las partidas o podéis hacer, como yo, un mod para cada partida o cada campaña que vayáis a iniciar. Una vez que tenéis creado este mod, para localizarlo y poder meter en esa carpeta los archivos de la plantilla, tenéis que iros a la carpeta de Paradox. La carpeta de Paradox usualmente está dentro de la de vuestros documentos, la carpeta de mis documentos. Ahí encontraréis la carpeta Paradox Interactive. Yo en este caso, pues ya me he sacado un acceso directo al escritorio y simplemente, entonces yo para poder hacer las series, pues tengo preparado el escritorio con varios accesos directos, directamente pues a la carpeta del juego, a la carpeta de partidas guardadas. Tengo mis propios estándares de banderas, todas estas cosillas, pues os vendrá bien si jugáis mucho haceros vuestros accesos directos también para ir modificando. En este caso, dentro de la carpeta de Paradox, pues encontraréis una carpeta para cada juego, de cruzada de Europa. En este caso, nos interesa la carpeta de Victoria 3. Entramos en Victoria 3 y una vez aquí dentro, tenéis la carpeta de partidas guardadas, Set Games, que aquí podéis poner la carpeta, si vais a continuar vosotros, por ejemplo, la partida de la campaña anglo-española, pues podéis aquí poner el archivo de guardado que vendrá en la carpeta que os voy a subir y ya os aparecerá, cuando inicieis vosotros el juego, os aparecerá esa partida guardada que habéis pegado en esta carpeta. En este caso, para el mod, nos vamos a ir a la carpeta de mod y aquí dentro, como podéis ver, ya tenemos la campaña de federación. Ya nos ha creado este mod que acabamos de crear aquí, podéis ver que es el mismo nombre, campaña de federación, os ha creado esta carpeta, campaña de federación. Vale, entramos en la carpeta, veis que está vacía completamente, pues lo que vamos a hacer es coger nuestra plantilla de mod, los voy a preparar en el Discord, la copiáis, copiar y lo pegáis aquí, en la campaña de federación. Yo os recomiendo, chicos, siempre copiar, no cortéis porque entonces perdéis esto y tenéis que descargarlo de nuevo. Esta carpeta siempre tenedla en algún sitio a buen recaudo porque os va a servir para todos los mods, es decir, todos estos archivos que hay aquí son los archivos por defecto del juego, están sin modificaciones mías, o sea, sirven para cualquier campaña que hagáis. La única modificación que tienen estos archivos es que en la parte de localización, que es la traducción, he cambiado uno de los nombres de estado, que es el estado de Lisboa, que por un bug del juego se llama Extremadura y lo he cambiado a Lisboa. Ya está, es el único cambio, la única diferencia que tienen estos archivos a los archivos que podéis encontrar en la carpeta de victoria. Si os vais a la carpeta del juego, pues aquí tenéis, son exactamente estos archivos que yo los he copiado de aquí y los he pegado en esta carpeta de plantilla. Entonces, sí que puede ocurrir que conforme vayan pasando las versiones del juego o vayan actualizando Paradox, a lo mejor alguno de estos archivos se queda un poco anticuado. Por ejemplo, una bandera que Paradox actualice puede quedarse anticuada. Si quisierais actualizarlo vosotros mismos, pues simplemente es buscarlo. Por ejemplo, Common, 4 Farms, la de Countries, pues os vais a la carpeta del juego, Game, Common, 4 Farms y aquí está, Countries, este es, pues lo copiáis y lo pegáis en vuestra carpeta de plantilla. Como veis es bastante fácil. Vamos a continuar, ahora que ya hemos copiado el contenido de nuestra carpeta de plantilla, lo hemos copiado a lo que es la nueva carpeta de mod que hemos creado, a ver, lo tenemos, hemos dicho en Paradox Interactive, Victoria 3, Mod, aquí está, campaña de federación. Ya hemos copiado todas las carpetas de la plantilla aquí. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros modificar esos archivos? Porque si entramos, por ejemplo, a cambiar una bandera, si nos vamos a Common, Quad of Arms, Countries, aquí podemos modificar las banderas. He puesto Countries y Countries 2 porque hay algunos países que Paradox los añadió en un archivo diferente. Si vosotros quisierais inventaros por completo un país o inventaros la bandera de un país cuando es vasallo de, por ejemplo, Argentina, pues lo que tendríais que hacer es, podéis copiar este archivo, o sea, podéis añadirlo, esa bandera que no existe aquí mismo, copiar uno de estos códigos y sobre este mismo archivo editarlo o añadir un nuevo archivo de texto que podéis tener directamente o yo os recomiendo copiar uno de estos, por ejemplo, copiar este, pegáis y le cambiáis el nombre a, por ejemplo, en vez de 02, pues ZZ para que lo lea el último, ZZ Countries y ya aquí, pues borráis todo lo demás, borráis absolutamente todo, excepto a lo mejor alguno de ejemplo, vamos a ver, seleccionar todo, lo borráis absolutamente todo y ya aquí vais añadiendo, por ejemplo, vamos a hacer una prueba, vamos a buscar, por ejemplo, Argentina cuando es vasalla, aquí tenéis el código de Argentina, la bandera de Argentina cuando es un vasallo y aquí tenéis el código de Argentina cuando es un vasallo concretamente de España, solo se activa esta bandera si es vasallo de España, pues podemos copiar esto, copiamos todo y lo añadimos al nuevo archivo y cambiamos España, por ejemplo, por Portugal, ponemos por, entonces aquí ya tenemos una bandera que solamente se activaría cuando Argentina sea vasallo de Portugal, esto para qué os sirve tener esto por separado, pues os sirve para que en el caso de que Paradox os actualice todas las banderas, pues vosotros podéis actualizar de nuevo este archivo, coger de nuevo el archivo por defecto de Paradox en el que ha actualizado las banderas y que eso no afecte a la bandera que vosotros habéis creado de Argentina como vasallo de Portugal, de esa manera esto estaré siempre a salvo e incluso podéis utilizar este mismo código, esta misma bandera que acabáis de crear en otros mods que hagáis de futuras campañas, para eso sirve el ponerlos aparte, yo normalmente trabajo directamente sobre este archivo, sobre el archivo por defecto, no creo otra parte y en su lugar lo que hago es crearme pues un archivo de estándares, donde aquí ya pues me copio los estándares de banderas que utilizo para virreinatos, por ejemplo, lo hago así porque yo normalmente modifico banderas ya existentes, por ejemplo, yo modifico la bandera de, por ejemplo, de Perú siendo vasallo de España, que es una bandera que ya existe, entonces como esa bandera ya existe en los códigos, que lo vamos a ver ahora mismo, Subject Spa, bueno, por ejemplo, vamos a usar el mismo, este mismo, el de Argentina como vasallo de España, si yo quisiera modificar esta bandera, la de Argentina como vasallo de España, tendría que hacerlo, puedo hacerlo en el archivo aparte y como tiene el ZZ lo leerá después de este, así que aplicará el de ZZ, porque siempre los mods y los archivos de Paradox se van leyendo de arriba a abajo, primero empezó por los números y luego va del A a la Z, entonces el último archivo que leerá será aquel que empiece por Z, por eso el que va a mandar, el que se va a aplicar al final del todo es el que empiece por Z, entonces si aquí hay algo que se repite en el 02, pues el que prevalece es el que está escrito en el Z, entonces quien manda es el que está en el Z, por eso es lo de poner aquí las Z, ¿podríamos llegar a modificar esta bandera aquí? Sí, en el otro, en el Z, pues sí, se podría haciendo lo que acabo de hacer, copiamos uno, lo pegamos en el otro y aquí la modificamos, ¿yo por qué no lo he hecho hasta ahora? Pues porque es doble trabajo, prefiero simplemente modificarlas aquí, porque luego yo para cada campaña voy a empezar de cero, yo no voy a arrastrar el trabajo hecho en campañas anteriores a las campañas nuevas, porque a lo mejor si estoy jugando una campaña con Francia, pues no quiero que a lo mejor la bandera de vasallo normal, que ya la he ajustado para España, se repita cuando yo llego a Francia, no sé si me entendéis, entonces por eso como yo en cada campaña empiezo desde cero, pues no me molesto en hacer contenido, en hacer banderas que luego se vayan a arrastrar a posteriori, en cualquier caso tampoco está de más, y sería lo ideal, porque tampoco os sobra, es decir, si hacéis lo mismo que yo, tampoco sobra, y siempre es bueno tenerlo aparte por si queréis salvarlo, entonces si lo podéis hacer así, creando un archivo aparte, y en este archivo copiar y pegar y editar aquí, mejor que mejor, pero editarlo directamente en este, también está bien y os va a funcionar, de hecho es quizás lo más seguro para aseguraros 100% que funcione, ahora sí, ya que ya hemos visto este ejemplo de cómo editar una bandera, pues lo que os voy a hacer es una recomendación para editarlas, yo os recomiendo que no utilicéis el blog de notas normal y corriente para editar las banderas, yo lo que os recomiendo es que utilicéis el notepad++, para ello vamos a descargarlo, vámonos a Google, buscáis notepad++ y lo descargáis de aquí, de la primera que sale, la última versión, por ejemplo, ahí está la 8.5.2, vamos a descargarlo y lo podéis descargar, por ejemplo, en el escritorio, yo como ya lo tengo instalado, no lo vamos a descargar y os voy a enseñar cómo es, lo tengo ya aquí guardado, esto es básicamente un blog de notas, pero con facilidades visuales a la hora de editar archivos así de código y también que os permite tener pestañas con todos los archivos, esto es súper cómodo para hacer las modificaciones en una campaña de victoria porque podéis tener todos los archivos siempre abiertos y editarlos en cualquier momento, por ejemplo, nos vamos a ir, a ver, hemos dicho, nos vamos a ir a campaña, a ver, hemos, bueno, esta no, es en Paradox, Victoria 3, vale, y aquí en Mod tenemos la campaña de federación, mira, para mayor facilidad yo voy a hacerme un acceso directo, la campaña de federación aquí, para siempre ir a ella directamente, veis, y ya tenemos la campaña de federación, ahora vamos a modificar, por ejemplo, todos los archivos que hay en Common, pues nos vamos en Common, bueno, habría que ir de uno en uno abriéndolos, yo ahora solo voy a abrir los de banderas, que son los que se encuentran en Code of Arms, y vamos a seleccionar estos archivos, podemos editarlos todos o podemos editar solo uno, yo voy a editar todos y le voy a dar aquí a editar con Notepad++, veis, y ya me los abre en pestañas, entonces, en cualquier momento, yo puedo, si estoy editando este, pero me di cuenta de que necesito algo que está en este otro, pues puedo saltar de una a otra en cualquier momento, pongamos un ejemplo práctico, estamos editando una bandera, pero nos damos cuenta de que, bueno, hemos creado la bandera de Argentina, siendo vasallo de Perú o de Portugal, pero no se aplica, ¿por qué?, porque tenemos que definirle qué bandera debe utilizar el país cuando Argentina es vasallo de Portugal, para ello tendríamos que irnos a Flag Definitions, aquí está el archivo de Flag Definitions, lo vamos a editar también con Notepad++, y veis aquí se definen todas las banderas como funcionan, entonces, nosotros aquí hemos creado esta bandera, Argentina Subjet de Portugal, pues ahora debemos buscar en Flag Definitions a Argentina, bueno, ponemos el código ARG, aquí estamos en Argentina, y podéis ver que aquí se definen, por ejemplo, Argentina cuando es una dictadura, Argentina cuando es república, Argentina cuando es una monarquía absoluta, y por aquí está, mira, la de Argentina cuando es vasallo de España, pues lo que haríamos es tan sencillo como copiar este trozo de texto, lo copiamos, lo pegamos, y aquí cambiamos, spa por por, que es el código de Portugal, y ya con esto, si guardamos esto, hemos ya definido, para que el juego entienda que cuando Argentina es vasallo de Portugal, que esto se define aquí, bueno, espérate, aquí tenemos que cambiar esto en vez de Spanish, pues tendríamos que poner portugués, yo ahí os recomiendo que en estos casos, para aseguraros de hacerlo bien, pues utilicéis siempre un ejemplo, en este caso, si queremos hacer un vasallo de Portugal, pues podemos poner Subjet barra baja por, y bueno, en este caso, fíjate, no hay ningún paradoxo, no ha inventado todavía, no ha dejado programado ningún país, que tenga una bandera como vasallo de Portugal específica, en este caso, cualquier vasallo de Portugal utilizaría la bandera por defecto de ser un vasallo, que en este caso, estará definida por aquí, tiene que estar, mira, en el primero, el primer Definition normalmente es el que define los vasallos por defecto, cuando Argentina sea un vasallo, utiliza este ARG Subjet, yo al principio utilizaba directamente estas banderas, la de ARG Subjet, bueno, ARG si es Argentina, el código del principio varía según el país que sea, si buscamos aquí, con control F, pulsando control y F, podemos buscar cualquier código, buscamos ARG Subjet, aquí podemos ver la definición de la bandera de Argentina cuando es un vasallo, aquí veis todos los códigos que tiene, si queréis ver cualquier otro Subjet, por ejemplo, en vez de Argentina, pues vamos a buscar a Portugal cuando es un Subjet, cuando es un vasallo, aquí lo tenéis, este es el código de Portugal cuando es un Subjet, esto sirve también para buscar ejemplos, porque a lo mejor en el juego podéis ver que hay una bandera que os gusta mucho, la de Portugal, por ejemplo, queréis copiar sus códigos para utilizarlos en cualquier otra, pues simplemente copiáis estos códigos, y los podéis utilizar en cualquier otra bandera que creéis, por ejemplo, queréis poner la bandera de la España Carlista a la España normal, pues es tan sencillo como con control F ponemos SPA barra baja y ya nos van a salir, bueno, pasa que con esto va a salir muchas cosas, tendréis que afinar un poquito más, yo normalmente lo que hago para afinar siempre es poner el Sub como de vasallo, para que así asegurarme de que me mande a los códigos de España, de las banderas de España, y ya una vez aquí, pues buscamos, por ejemplo, cuando es teocracia, cuando es comunista, cuando es dictadura, en nuestro caso, como queremos la de la España Carlista, tenemos que buscar la de absoluta monarchy, que es la Cruz de Borgoña, pues copiamos esto, bueno, podemos copiar absolutamente todo, desde aquí, desde este cierre de corchete, que podéis ver, lo bueno de Notepad++ también es que nos enseña cada corchete donde va, veis que este corchete se engarza con este, veis los dos en rojo, este con este, siempre es muy importante chicos que un corchete cierre otro que haya abierto, si metéis uno de más, ahora aquí por ejemplo metéis otro, ya os habéis cargado todo, o sea, ya no va a funcionar el mod ni el juego, el juego cargará, pero las banderas estarán todas rotas, así que aseguraos siempre de que no hay corchetes en medio que no tengan su contraparte, en este caso, fijaos, os ayuda el Notepad poniéndolo en rojo oscuro, para avisaros de que ese corchete no debería estar ahí, pues mira, lo borramos y ya está, esto es un consejo que os vendrá muy bien, ahora, seguimos con el ejemplo, queremos poner la bandera de la España Carlista en la España normal y corriente, pues, copiamos todo esto y nos vamos a SPA normal sin ningún sufijo y lo pegamos aquí, y con esto, España normal siendo una monarquía constitucional tendrá la misma bandera que la España carlista, esto por ejemplo es lo que hice yo en la campaña de la monarquía angloespañola para no tener que utilizar a España siendo una monarquía absoluta porque no me encajaba con el rol, de esta manera ya podéis tener la misma bandera de la monarquía absoluta sin ser una monarquía absoluta, en cualquier caso, esto al fin y al cabo es práctica, ya conforme vayáis haciendo vuestras propias banderas, vayáis viendo cómo están confeccionadas las banderas dentro del juego, pues seréis capaces de ver los códigos y ya en vuestra cabeza interpretarlo realmente cómo se va a ver esta bandera en el juego, poco a poco se va haciendo, aquí hemos visto cómo modificar una bandera y cómo hacer que el juego entienda que debe usar esa bandera con el Definition, es posible que en algún momento encontréis algún país que aquí no tenga banderas, es que hay muchos países, sobre todo en África, que no tienen preconfigurado una bandera, sino que la generan aleatoriamente en la partida, si eso ocurriese, pues simplemente vosotros cogéis cualquier país de ejemplo, lo copiáis, lo pegáis y modificáis ahí la bandera sobre la marcha y aquí pues lo mismo, copiáis uno de ejemplo y lo modificáis teniendo en cuenta pues que allá donde ponga si usáis de ejemplo Argentina, pues allá donde ponga ARG tenéis que poner el código del país en cuestión. Vale, pues una vez que habéis creado ya este mod, le habéis puesto los archivos y habéis empezado ya a modificarlo para aseguraros de que iniciéis el juego con este mod tenéis que iros a lotes de juego y en lotes de juego queréis añadir más mods y os salen todos aquellos mods que no están dentro de ese lote, por ejemplo aquí tendríamos la campaña de federación, si nosotros marcamos esto, es campaña de federación, añadir al lote pues ahora en nuestra lista de lote de juego tenemos incluido la campaña de federación, ahora cuando inicies el juego estará incluida, es muy importante que esto esté en activado, si está en desactivado ese mod no se cargará yo por ejemplo aquí tengo un mod en desactivado porque este mod todavía no está actualizado, tiene bugs entonces para la campaña pues lo tengo desactivado, es muy importante sobre todo recordar también que según el orden que tengáis los mods se van a cargar antes o después, es muy importante que nuestro mod, el que vais a utilizar vosotros para modificar vuestras banderas y nombres de países esté al final del todo, o por ejemplo si hacéis un mod, como tengo yo un mod de traducciones este mod básicamente es uno que yo creé, única y exclusivamente para coger mods que están en inglés y que cuando juegas en español te salen los códigos sin texto, pues coger, copiar yo esos archivos ponerlos aquí, cambiarle para que sea en español y entonces puedo verlo aunque esté en inglés pero por lo menos no veo el código, veo el nombre en inglés pues por eso digo que esto es muy útil para tener unos mods que queréis vosotros y que sirvan para todas las campañas o podéis tener mods que solo sirvan para una campaña en concreto, entonces simplemente es activar o desactivar el que queréis utilizar, ahora mismo vamos a activar este y como está dentro de este lote de juego ahora antes de iniciar es muy importante que os aseguréis de que ese lote está seleccionado en este caso yo solo tengo el initial playset que es el lote que te crea por defecto, así que no habría problema si tenéis varios lotes, porque se pueden crear varios lotes como podéis ver, añadir un nuevo lote de juego por si queréis tener un lote distinto para cada partida, pues uno para el mod en el que jugáis en otra edad o cosas así, pues es muy importante que vuestro mod de la bandera que queréis modificar esté dentro de ese lote que heis seleccionado, ya está seleccionado, pues le damos a jugar e iniciamos la partida vale chicos, si os estáis preguntando como podéis saber los códigos de los países para poder modificar su bandera o su nombre pues en este caso vamos a hacer la prueba, bueno para que habéis también cerrado el Notepad++ para que veáis que cada vez que lo abréis os vuelva a cargar todas las pestañas que tenéis abiertas en este caso, pues todos los archivos que estabais editando de los países esto es lo bueno, por eso os recomiendo este mod, porque os permite siempre poder modificar los mismos archivos cada vez que abrís y cerráis el programa, vale pues para poder ver que código es cada país para poder modificarlo, para eso tenéis que venir aquí al juego y es muy importante que os bajéis un mod que os permite habilitar el debug mode si buscáis en la workshop debug mode, encontraréis uno que os permite esto, que os aparezca aquí un botón llamado debug mode, que esto lo que hace es habilitar el modo de desarrollo con el cual podéis activar, meter trucos y pegar información de las provincias entonces si queréis por ejemplo modificar España, podéis ver que al poner el ratón sobre una provincia española aparece el ID del país, que es 36 y os aparece entre paréntesis también el código de ese país entonces ahora sabéis que España es SPA Francia por ejemplo es FRA pues si queremos cambiar una bandera de Francia usaremos FRA vamos a poner un ejemplo práctico nos vamos a venir a Nueva Granada por ejemplo y queremos modificar su bandera pues cogemos su código, su ID de país que es CLM y nos vamos al notepad nos vamos al archivo de 02 countries 2 o 02, no, este está en 02 countries y buscamos con control F ponemos CLM barra baja y os llevará a los archivos, a las banderas de CLM yo siempre pongo la barra baja para asegurarme de que no me manda alguno que esté aquí entre medias de otro país sino que me mande a uno de los principales a sus banderas y aquí tenéis CLM Colombia y aquí tenéis su bandera si queréis cambiar por ejemplo que tenga algún símbolo pues podéis copiar alguno de los ejemplos de otras banderas y modificar el símbolo o queréis cambiar el color por ejemplo que las barras a ver si lo encuentro aquí queréis que las barras tengan otro orden pues lo que hay azul ahora mismo queréis, a ver, vámonos queréis que lo que hay rojo por ejemplo esté en color blanco pues donde pone red ponéis white lo bueno es que este programa también os va a completar os va a sugerir palabras que pueden ser lo que estáis buscando según lo que haya escrito en otras líneas en este caso eso os recomiendo ya white o queréis que en vez de yellow pues sea un un amarillo oscuro pues empecéis a poner yellow y mira ya os recomiendo aquí o dark o light porque existen estos códigos en otros países pues yellow dark de esta manera al poner esto y guardar evidentemente ya conseguiríamos que la bandera sea pues blanca azul y amarillo oscuro si queréis ponerle algún símbolo podemos coger por ejemplo nos vamos a ir a ver alguna bandera que tenga un símbolo podemos copiarle los símbolos de Brasil o podemos coger por ejemplo el sol de Argentina pues nos vamos a ir a Argentina y por ejemplo vamos a coger esto aquí se define este símbolo el sol de C e Inti es este sol de en medio entonces el sol de mayo no estoy muy seguro de cómo se llama y veis que está definido que es en amarillo sus colores y aquí se pone la escala a la que está eso es el tamaño puede estar pues a 35 es este tamaño a 50 pues serás un poquito más grande así según esté definido aquí es su escala en tamaño y la posición 0,5 es en el centro 0,30 y algo voy a ir un poquito más abajo primero está el creo que era el horizontal y luego el vertical pero esto es ensayo y error chicos es probar hasta dar con la tecla lo malo es que no se puede cambiar sobre la marcha es decir los cambios que hagáis aquí no se van a aplicar en el juego hasta que lo reinicieis eso es un poco el problema por eso yo tardo tanto en modificar en modificar las banderas y pues tardo tanto luego en subir los vídeos porque se va un tiempo cada cambio que haces tienes que reiniciar el juego es decir haces todos los cambios en todos los archivos y cuando crees que hayas hecho todos los cambios para que esté bien entonces reinicies el juego para que carguen todos de golpe no hace falta que vayáis cambio por cambio reiniciando cada vez no hace falta puedes hacer todos los cambios en los archivos de golpe y luego cargar entonces si por ejemplo queremos que la bandera de Nueva Granada tenga este sol pues copiamos este símbolo o sea copiamos este bloque de texto volvemos a CLM barra baja vamos a CLM es normal y aquí damos un salto y pegamos el bloque de texto que hemos copiado ahora si cargáramos la partida este sol que está en medio de la bandera de Argentina también aparecería aquí en medio de la bandera de Nueva Granada para cambiar el símbolo que en medio de un sol pues sea cualquier otra cosa vamos a irnos a la carpeta del juego la carpeta del juego a ver yo tengo ya que un acceso directo normalmente tenéis que buscar Steam Steam Apps Common Victoria 3 normalmente la ruta es esta puede variar en cada ordenador pero eso os vais a los archivos de programa donde tenéis instalado vuestros juegos bueno juegos, programas todo todo lo que esté instalado buscáis Steam dentro de Steam buscáis Steam Apps Common y luego ya el juego ahora aquí dentro del juego venís a Game y vamos a buscar la carpeta donde están los símbolos para las banderas eso estaría dentro de Game está en GFX o Out of Arms y están los símbolos con textura que son estos y los símbolos de colores estos símbolos pues vosotros podéis definir el color que queráis por ejemplo cogeríamos este símbolo este águila con los cañones copiáis su nombre os venís de nuevo al archivo de texto y donde pone CEinti pegáis el CEQAIT y de esta manera ya lo que se cargaría en la bandera es este símbolo y le podéis definir colores el color 1 siempre es el azul el color 2 es el verde y el color 3 es el rojo si el ejemplo que habéis cogido no tiene color 3 pues podéis añadirlo vosotros mismos color 3 igual y aquí pondríamos por ejemplo red y ya está y así podéis definir vosotros los colores de este símbolo en el caso de que fuera un símbolo con textura textura de emblem pues entonces no hay que poner ni color ni poner aquí color de emblem aquí tendré que poner texture emblem bueno borramos aquí texture de emblem quitamos los colores dejamos lo de tamaño y posición y copiamos el nombre por ejemplo copiamos el de Bahamas copiamos el nombre de Bahamas y lo pegamos aquí ya está con esto ahora conseguiríamos que este símbolo sea el que esté en el centro de la bandera de Colombia si quisiéramos cambiar por ejemplo el nombre de por ejemplo México y queremos que en vez de México pues se llame imperio mexicano para que por ejemplo el México sin tener que tener a lo mejor el gobierno de de absoluto sino cualquier gobierno ya se llame imperio mexicano o se llame Nueva España sin tener que ser vasallo de España pues nos iríamos a el archivo a ver nos vamos al archivo de localización Spanish y aquí están los nombres de los países los nombres esto es algunos nombres concretos pues cuando son por ejemplo vasallo de alguien o cosas así pues se define aquí y cuando es por ejemplo un puerto abierto pues se define aquí en Hub Names y cuando es un estado se define aquí en States entonces todos estos archivos los vais a necesitar tener abiertos el de countries el de counted y el de hub names el de countries es el principal entonces en este caso queremos cambiar el nombre de México pues buscamos control F México y os llevará hasta aquí pues aquí en vez de México pones por ejemplo imperio mexicano y guardáis y ya con esto cuando carguéis de nuevo la partida en vez de México aquí pondrá imperio mexicano puede ocurrir a veces que el nombre no cambie aquí aunque lo cambies vosotros en el archivo porque por algún motivo a lo mejor ese país tiene algún tipo de gobierno especial o alguna condición especial que no viene definida en este archivo sino que viene definida en el archivo a ver si puedo llegar a ver en el archivo de content esto estaría en hemos dicho en localización Spanish content bueno aquí lo estoy haciendo en la plantilla o sea no lo vamos a modificar ahí y si quisieres cambiar el nombre de algún estado pues es aquí por ejemplo queréis cambiar el nombre de Ciudad de México bueno el nombre del estado de México o el nombre del estado de Jalisco pues buscáis en el archivo de estates buscáis Jalisco aquí está y en vez de Jalisco pues le ponéis capital del mundo y guardáis y ya está y entonces cuando carguéis la partida aquí cuando pulséis aquí en este estado en vez de poner Jalisco pues pondrá capital del mundo entonces esto sirve para cambiar los nombres de los estados entonces ya más o menos con esto sois capaces de cambiar nombres de países cambiar banderas y nombres de estados que es lo principal ya igualmente os recomiendo que vayáis explorando los archivos de la plantilla el de cambiar relaciones porque por ejemplo con el de cambiar relaciones vamos a volver aquí en Common History Diplomacy relaciones aquí por ejemplo podéis definir que un estado desde el principio pues sea por ejemplo un títere yo aquí tengo el ejemplo puesto de que de Filipinas y España pero podemos poner que por ejemplo México sea un títere de España ¿cómo? pues copiando esto lo pegamos aquí bueno hay que darle que esto error mío lo he abierto con el blog de notas normal pero os recomiendo que lo habláis con el notepad++ y en vez de fin pues ponemos mex por ejemplo y ahora cuando carguemos México será una bueno cuando empezamos una partida nueva habiendo cargado este mod pues México empezará como vasallo de España evidentemente guardáis para que se aplique ahora lo que os faltaría por ver es cómo añadir y quitar países a pues perdón cómo añadir y quitar estados a un país por ejemplo para crear un escenario como los que hago yo en mis partidas para eso vamos a utilizar un comando que es cuando tenéis activado el dibujo en este caso sabéis que está activo porque pone aquí este iconito del ciervo pues para conquistar añadir un estado a un país es simplemente pulsar al mismo tiempo control y alt y mientras están pulsados control y alt dar clic en el estado que queréis conquistar y ya está ese estado ya es vuestro ya es del país con el que estáis en ese momento entonces así es como podéis crear escenarios si queréis por ejemplo aprobar alguna ley en concreto pues vamos a leyes y abrimos la consola pulsando la A pequeñita que hay al lado a la izquierda de la tecla del 1 del número 1 pues pulsando esta tecla veis aquí se queda marcada la tecla porque la he pulsado entonces siempre pues hay que borrarla cuando la abráis aquí ponemos por ejemplo la U creo que era la U a ver si puedo verlo si la veis con las flechas arriba y abajo podéis ver pues los comandos que habéis utilizado últimamente vale por ejemplo a ver si encuentro el de Lau mira Changue Lau aquí está con Changue Lau podéis poner la ley que queráis es poner Changue barra baja Lau y después el código de la ley el código de la ley lo podéis averiguar buscando en los archivos del juego en la carpeta de leyes yo en este caso por ejemplo si quiero poner el light set fire que esto sería aquí el light set fire pues pongo Lau barra baja light set barra baja fire y si hago esto y le doy a enter fijaos tenemos ya esta ley si queremos por ejemplo que España sea una república pues tenemos accesos rápidos aquí y hacemos le damos a republic y ahora tenemos una república en el país habría que darle a que avanzó un poco el tiempo para que se aplique bien vamos a hacer la prueba mirad veis y cambia la bandera y cambia también el jefe de estado vale si quisieramos cambiar un jefe de estado por ejemplo matándolo o sea bueno matándolo quitándolo de en medio para que nos salga otro aleatorio pues tenemos que utilizar el comando de kill character kill barra baja character y vamos a quitar de en medio a victor saez escribimos victor saez es importante chicos respetar las tildes si no no lo coge enter veis y os pone character killer veis y nos ha salido otro personaje ahora tenemos que cancelar a celestino de godoy esto podéis ir haciéndolo hasta conseguir el personaje el líder que queréis por último vamos a ver como modificar un archivo de guardado porque por ejemplo si queréis cambiar la religión de un país a lo largo de una campaña tendréis que hacerlo en el archivo de guardado para ello nos vamos a volver a ir a la carpeta de paradoxe interactive dentro de documentos vamos a victoria y es muy importante primero de todo habilitar el que los archivos de guardado sean editables en texto para eso tenemos que editar un archivo llamado pdx barra baja settings veis que es derecho edit con notepad y aquí arriba del todo pone save file format pues aquí tenemos que poner aquí tenemos que poner texto estará archivo comprimido ahora algo así con preset file o algo así pues lo borráis eso y ponéis texto bueno ponéis txt así tal cual text y guardáis y de esa manera las futuras partidas que vayáis guardando se guardarán como un archivo de texto que podéis editar como de la siguiente manera os vais a sabegames y cogéis cualquier partida por ejemplo esta la del final de la última serie le dais clic derecho edit con notepad plus plus y os saldrá así como un archivo de texto editable por ejemplo si quisiéramos cambiar la religión de España pues con control f ponemos comillas spa comillas enter y nos lleva ya aquí es posible que si un país ha sido conquistado y liberado varias veces a lo largo de una campaña puede ser que haya varias entradas de ese país entonces es importante darle varias veces hasta aseguraros de que estáis en el correcto como podemos saber que es el correcto pues básicamente con el debug mode activo ponéis el ratón encima de cualquier provincia y veis que el id del país es 36 en el caso de España pues veis aquí pone 36 guión o sea bueno igual sabéis que ya este es el código del país 36 este es el código que estamos definiendo y coincide con este si quisiéramos por ejemplo editar a Francia pues si ponemos el ratón aquí pone id del país 4 pues buscamos comillas fra o buscamos directamente 4 igual y el corchete y nos lleva bueno claro nos lleva al 94 es por eso es mejor poner comillas y el código en texto fra y nos lleva aquí definition fra y es el 4 como podéis ver es este sabemos a ciencia cierta que es este que estamos editando vale pues para volver a Francia un país por ejemplo protestante tenemos que bajar bueno por ejemplo también aquí se puede cambiar la infamia nosotros vamos a cero pero si tendríamos infamia nos aparece aquí infami igual y el número pues podemos aquí dejarla a cero para poder jugar sin preocuparnos de la infamia vale pues si bajamos vamos bajando 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 aquí tenemos por ejemplo countrytip recognices podemos ver que es un país reconocido un país occidental si fuera por ejemplo un país no reconocido esto se ve por aquí creo que se veía bueno en cualquier caso se vería aquí como un recognice si estuviéramos viendo a dainam en este caso como es Francia pues nos aparece recognice si estuviéramos viendo por ejemplo a filipinas aquí nos aparecería colonial aquí se define si un país es un país colonial o un país que es occidental o un país que es subdesarrollado vale pero lo que nos interesa para cambiar por ejemplo la cultura es aquí abajo que pone religión católic y culturas 33 aquí se define la cultura por ejemplo queremos que Francia que es el que estamos evitando sea protestante pues borramos católic y ponemos pro a ver esto tarda un poquito cuando empecéis a escribirlo porque empieza a leer un montón de cosas porque el archivo es muy grande ponéis pro y ya os saldrá por aquí la sugerencia de protestante bueno nos salen muchos pues puedes ponerlo directamente protestante vosotros lo escribís tardará un poquito en cargar el texto pero acaba cargando como veis ya está protestante esto es os confirma que existe y si queréis cambiar la cultura para que la cultura principal francesa pues sea en vez de Francia perdón que en Francia en vez de la cultura principal sea la francesa sea por ejemplo la española pues vamos a buscar cómo es la española cómo es su código para ello vamos a darle a control F y vamos a poner por ejemplo Spanish y hay que buscar hasta aquí hasta que salgan los numeritos estos y aquí veis que el 30 es Spanish pues si ponemos 30 en culture dentro de Francia volvemos a comillas fra comillas y bajamos hasta culture a ver vamos abajo aquí cultures si ponemos 30 y entonces ahora que tiene 33 y 30 la cultura de Francia las culturas principales aceptadas de Francia serán la francesa que es la 33 y la española que es la 30 si borramos la 33 dejamos únicamente la 30 la cultura de Francia cuando cargamos la partida será española en vez de francesa desaparece la francesa y la española por supuesto guardamos la partida y ya podríamos cargarla pues esto chicos es cómo modificar la cultura religión de un país dentro de una partida en curso y cómo añadir y quitar provincias con el debug mode ya os invito a que vayáis vosotros mismos probando los diferentes comandos que os ofrece podéis buscarlo en google victoria 3 comandos o victoria 3 códigos o victoria 3 trucos y os acaban saliendo todos los códigos que existen y ya podéis ir probando para poder hacer vuestras propias modificaciones ahora por último vamos a ver cómo poder jugar la campaña que os voy a dejar aquí os dejaré la campaña última que hemos hecho la de la monarquía angloespañola para jugarla utilizando el conocimiento de cómo crear un mod pues crearíamos un mod con cualquier nombre con el nombre que queráis por ejemplo campaña angloespañola o campaña española lo que queráis y os vais a la carpeta de ese mod os iríais por ejemplo en victoria 3 mod aquí tenéis la carpeta del mod que acabáis de crear entráis en esa carpeta y copiáis aquí dentro el archivo que yo os voy a dejar porque yo os voy a dejar un archivo así tal cual carpeta del mod copiáis esto y lo pegáis dentro de la carpeta que acabáis de crear y de esa manera copiando esto y copiando a partida guardada los archivos de la partida guardada podéis jugar la misma campaña que habéis visto en mi serie podéis empezar desde el principio con el escenario o continuar desde el final donde yo me quedé con la partida final y ya sin más chicos este ha sido el tutorial de cómo modificar nombres banderas y hacer vuestras propias campañas personalizadas en victoria 3 os invito a que entréis al discord y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos pues os invito a que veáis el resto de mis series de victoria 3 y de cruzader kings un saludo y nos vemos los doyos todos los doyos todos los doyos Gracias.